Gracias por ver el video. ¿Tú te duermes a las 6 de la mañana? Sí me causa algo de ruido porque yo soy de las personas que me duermo a las 9 de la noche y me despierto a las 6, 7 de la mañana. Fui por una persona y la verdad es que terminé saliendo con ella. ¿Tú quieres seguir sufriendo? Yo no. ¿Me lo puedo robar? Lo que le hizo Ilse, ¿no? O sea, creo que no estuvo bien lo que le hicieron. Fui por plata y terminé llevándome oro. Sí me atrae. Un poco. Me llevo una chica que la verdad es sensacional. Creo que va a valer la pena si es que ella me da la oportunidad. Lo quiero conocer más y espero que no sea un impedimento lo de la rumba. Pues ya veremos si no es impedimento lo de la rumba. ¿Qué tal? Román Hernández. Me parece muy bueno esto que mencionan como estos puntos a favor y en contra, pero creo que no deben ser motivos para tomar una decisión. Creo que de pronto estamos iniciando el conocernos. Después será una relación de pareja donde ya podamos poner límites. Ahorita es un momento de conocerse. No nos clavemos en cosas que no son conflicto real y más bien aprendamos a convivir con ello. Así es que chicos, síganse conociendo. Ariadna Pulido. Isabel, he seguido de tu trayectoria. Te veo mejor que nunca. Te veo muy contenta. Estás optimizando muy bien tus tiempos. Me encantó tu frase, Jorge. Es una muy buena frase. Acuérdense que las parejas, lo primero que nos atraen son las semejanzas, lo que nos mantiene son las diferencias. Entonces, todo pausado. ¿Ok? Eliseraña. Exacto. Yo escuché por ahí que te parece una persona que vale la pena y ese es como un feeling que se tiene de entrada. Así es que si es una corazonada, creo que es importante darle su valor y conocerse más, como dijiste. Gracias. Excelente. Bebesita. Bebes. Junto con gemelita. Sí. Es que me copia siempre. La verdad es que ya venía de Halloween hoy, de más o menos de Halloween. Asustó a la gente de ¡Ah, muérete! Y así. Este, bebé, mira, yo creo que te equivocaste un poquito porque no viniste por oro, viniste nada más para un baño de oro. Un baño de oro. O sea, la Isabel no es de oro, es nada, tiene un bañito ahí nomás. Soy de diamantes. Pero piratas, bebé, piratas. Cerrat. Bueno, me da gusto que ya estás aprendiendo un poco de moda, a vestirte bien y a maquillarte bien, ¿no? ¿Qué? Por fin. Porque quieres ser como yo, es obvio. ¿Quién quiere ser como tú? Todos. Bueno, todas. ¿Verdad? A ver, nadie. ¿Tú igual quieres ser como yo? ¿Quién quiere ser como yo? Isabel. Muchachas. Concentrate, Cerrat. Acá. Estoy muy concentrada, pero le tengo que contestar porque, ay, no, de verdad. Pues, ojalá te concentres en tu flechado, ¿no? Porque, pues, ayer parece que andabas muy coqueta con los guapayazos. No. No, no, quiero explicar eso. Ay, te vimos. Todos te vimos, bebé. Todos te vimos. Ay, tú no hables que tú eres así que te crees el Don Juan. No. Bye, Don Juan. ¿Y para Gama qué tal, amiga? No, no, no. Quiero explicar. ¿Y para Gama? Quiero explicar lo que pasó. ¿Qué pasó? Tuvieron la dinámica de los bombones. Estábamos en la dinámica con el guapayazo. Sí. Él recogió los bombones. Y yo le hice como que, ay, ¿por qué? Y le hice como así, pero fue en broma. ¿En las pompis? No, en las pompis. Ah, qué raro. Yo vi que fue en las pompis. Hay videos, hay pruebas. Nunca le toqué las pompis a nadie. No, o sea, no me las toco ni yo para andar tocando las pompis a alguien. Fui y le pedí disculpas y estaba hablando con ellos muy normal. O sea, bueno, aquí no pasó nada. Pues no pasó nada entonces. Mira, amigo, la verdad yo creo que sí, ella sí está interesada en ti. Llegó hoy descalza al foro, corriendo descalza. Y mira, yo creo que sí quiere algo contigo, vas a ver. Ahí está la prueba. Ahí está la prueba, ¿eh? En esos pies muy grosos. Sí, 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 un poquito polvosos. No lo quería dejar plantado y corrí tres cuadras. Descalza. Descalza para llegar a tiempo. Ahorita te voy a conseguir una toallita mojada. Ay, gracias, de verdad. Comprometida. José Carlos. Bien, bien, bien. Bueno, yo vi que pusieron ahí como un temita de la rumba y eso. Yo te recomendaría a los dos que no etiqueten antes de conocer a la persona. Conózcanse primero, convivan y vean si son compatibles. Y si no, pues, hablan su programa a otro lado. Gracias. Gracias. Y bueno, entonces, rumba no rumba. Yo creo que de rumba o no rumba, lo único importante fue que corrí tres cuadras descalza y sí le voy a dar otra cita. Muy bien. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Qué felicidad! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.